bueno bien hola hola amigas y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal tengo que grabar este que es el de viernes y el de hoy pero hay una sorpresa que en el de hoy como ya tengo uno de los de hoy grabo sea la sorpresa es que ya tengo uno de los de hoy totalmente grabado y la otra sorpresa es que que no voy a poder jugar a a de last of us capítulo 2 porque se me rompió el cablecito amarillo de la play de la play o sea que de last of us va a tener que esperar como también así el nuevo juego que vamos a subir próximamente también así que ahora si comencemos con casi ángeles TEMPORADA 4 CAPÍTULO 83 vamos a darle a cerrar vamos la vida va a cambiar silenciosamente la vida va a cambiar silenciosamente y están tomando chocolatada con vainilla bien natéfico en el chileno y y porque les hacen esto no simón está redormido va dormido entre comillas entre comillas dormido ahí entra valeria se le mete en la cama simón jeje porque se le metía en la cama rama como casi todo sin ganas ya pero no solo la vida cambia sino que también cambia nuestra manera de ver la vida haaa si está sin ropa vale no 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 tiene algo puesto no si tiene una remela blanca pensé que no tenía nada como no se le veía un día te das cuenta de que lo que ayer veías de una manera hoy lo ves de otra también nada lo que yo tenía cuando tenía la guardia fin cosas que antes ni veías de pronto las empezás a ver por todos lados es como me parece que Sheka me parece que Sheka se enamoró de alguien que estás lejos de casa y quieres volar pero no hay señales ahí y alguien más está enamorado de ella Sheka Tacho Teo y Teo los 3 enamorados de ay dios enamorados de jazmín que anda no existen recuerdos en el corazón tan viendo correr a jazmín jajaja y cuando eso se despierta todo cambia no se puede frenar comer con nadie jajajaja jajajaja hola marido esposa ay espos ¿por qué estás parada arriba del destazo de batul ¿Por qué estaba parada arriba del tacho de basura arriba? Ah, vos, sos terrible de cría Se sube por el caliente a los chas Ahí está Sí, sí, me encanta cuidarte ¿Te ves arriba? Ah, ya sé por qué está parada arriba del tacho de basura Porque ya sé qué van a hacer ¿De vos? No, no, no Yo sé que me vas a estar segura de mí, pero la verdad que no sé Te voy a hacer como que querés probar un poco con José la Brasilera Te pregunto si estás segura con lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, sí, 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 también, obvio Igual me parece que... Eso, ahí está Ahí está, un poco hay que salvajizarte Porque yo re doiné, pero la verdad es que Con esa cara del actor de Hollywood no da salvaje para nada A ver, esto un poquito A ver, rompete, rompete acá Bueno, estamos listos, entonces No, no, falta una cosita Cuando cambié la vida y tu manera de ver la vida Ya nada se puede asar ¡Estoy lombo! Tiempo de cambios Pero van a cantar ellos dos solos Ya Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fogo Pobre, pobre rama Para los vicidas Que por la ciudad Pobrecitos Pobrecitos Un poco siempre Sí, por favor Podría Que quilombo Está como siempre, ¿no? No Un poquito menos Ahí 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 Pensé que estaba como siempre pero no, ahora sí el tiempo de la noche se alegran confusión ahí ¡Jano! ¡Jano Jamin! ¡Vamos! El tiempo ¡Jano Jamin! ¡Jano Jamin! ¡Jano Jamin! ¡Jano Jamin! ¡Jano Jamin! ¡Han inglés! ¡La carta decía algo! ¡A ver! Tan fácil vas a Renunciar A Encontrarme Kika Para los campeones que pierden peleas Para los guerreros que no tienen guerras Para los que ya no luchan En la tierra Para los que dudan Y no eligen nada Los que tienen guerra Entonces puede ser que esté En una de las delegaciones del NEC O me equivoco Manzana Quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca Comiéndote Es la Nelly Nunca me dijeron manzana Nunca pensé que me gustaría tanto que me digan manzana No me llená Te fíjate Es súper nuevo todo lo que estoy sintiendo Por ti Y No hay nada más que quiera en el mundo Que estar así Siempre Los dos No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo No hay nada más que quiera en el mundo Éste tendría que ser subido el viernes, pero lo voy a subir hoy. Claro, mientras Jazmín ganaba... ...te doy mal a 100 tiempos. Se cortó la jodita porque ya tenemos que hablar. Porque somos los hombres en esta situación y tenemos que ponerlos en los pantalones, ¿sí? Y hablar claramente. Sí, sí, hablar de... A ver, ¿qué van a hablar? ¿De qué? El problema que tenemos, Tacho. ¡Ay, lo sé, tiene un problema! Por un lado, Jazmín. Cuando la vemos corriendo nos quedamos los dos embobados. Y por el otro lado, Melody. Cuando la vemos con amadito brazo nos morimos de amor. Estamos al horno, los dos. Mal. Jazmín, que es tu gran amor, no te recuerda. Yo soy el padre del hijo de Melody y no la recuerdo. Resumiendo, tenemos un flor de volón que no tenemos que arreglar. ¡Ay, lo sé, sí, lo sé, lo sé! No pude escuchar el diálogo de Teffy y este chabón, que no sé cómo se llama. ¿Es ella? ¡Sí! ¡Es ella! ¡Miren! ¡Sí! ¡Es Kika! ¡Está con la delegación de Inglaterra! ¡Está con la delegación Inglaterra! ¿Qué dice Porun? ¿Por qué es la primera de Jasmine? Por un mundo sin muros, ¡ya! ¡Tremenda! ¡Tremenda! Literal La cara de luz Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer amor Tiempo Tiempo de cambios ¡Ella no te la mandó, boludo! ¡Ella no te la mandó! ¡Ella no te la mandó! ¡No te mandó! ¡Qué importa a mí si creer o no creer! ¿Sabés que este poco es mucho más importante que hacer? ¿Así? ¡Sí! ¡Así dejá de joderme! ¡Ella no te la dio! ¡Date cuenta, Rama! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si hemos salido! ¡Pensé que! ¡Cuando la sacó! ¡Miren esto! ¡Cuando sacó a Valeria! ¡Miren lo que pasa! ¡Yo pensé que ahí! ¡Pensé que tenía! ¡Que no tenía nada, Valeria! ¡Ahora, dale! ¿Qué eres? ¡Dale! ¡Si hemos salido de cama! ¡Pará! 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 ¡Mira! ¡Está bien los celos! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Acá! ¡Para hablar con tu novio a solas! ¿Puede ser? ¡No! ¡Ahora no puedo! ¡No te hago! ¡Sí! ¡Si vos me mentiste! ¿De qué es que me estás hablando? ¡De Kika te estoy hablando! ¡De Kika! ¡No! 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 ¡Pará! ¡Ya te dije todo lo que sé! ¡Te dije que fui a la morgue y vi el cuerpo! ¿Por qué te da mentir? ¡Porque sos un loco y sos un bipolar! ¡Eso es un loco bipolar! ¡Eso es un loco bipolar! ¡Cortala vos! ¡Ya! ¡Ya te dije todo lo que sé! ¡Así que tómatela! No. No. Quiero verla. Quiero que me lleves a ver el cuerpo de Kika. ¿Qué hacemos? Se preguntan. ¿Qué hicimos, en realidad? Cantamos. ¿Y por qué piensan que se llena de guardias si este salvaje no está haciendo nada? ¿Les parezco peligroso yo? Repito, ¡no disparen! ¿Qué haría luz en mi lugar? ¡Atrápen a Bedoya! ¡No! ¡No, no, no! Este lugar está lleno de chicos. Se arma un tiroteo. Matan a alguno. ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! Yo no sé cómo será el susurro, pero la verdad es que... que acá estamos hartos del muro. Estamos hartos de lo que nos dicen de la gente de afuera. Yo no entiendo nada. ¡Amigos! Estas palabras en inglés, me parece. ¡Tienen ametralladoras M4! ¡Los van a cagar a tiros! ¿Vos hablás o tradujo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Tiago, por favor. Un salvaje que habla inglés. ¿Dónde la viste? No sé los salvajes. No existen los salvajes. Además te comento que yo iba a Rockland High School. ¡Ay, sorry! Tú iba a Rockland High School. Parece que el mismo que les propudió ser. Sí. Sí. Pero estabas... ¿Qué? Unos... ¿Qué? ¿Cuántos pasos más atrás? ¿Quieres un cascote? No me digas, sí. No, bueno, igual no importa. Yo ahora soy una chica en E. Y sé inglés. Eh... ¿Reviel o no? Se van... Se están yendo, Mar... Esperen, esperen, esperen. Ahí vamos. Hablá, yo tradujo. Les decía... Que... Que no sé cómo será en sus urbes... De mi propio... Que no sé cómo será en sus urbes, pero... Pero la verdad que no se puede vivir... Con un muro, de por medio. No está bueno. Es verdad, no se puede vivir con ese muro. She says that living in other confederations. Todo un mundo sin muros. Me parece que se imprimieron mal... Porque tendría que haber... Un poquitito más arriba las letras. Porque con las... Que tiene Jasmine... Como que las letras se caen un poco. Yo no estoy en contra de nuestra forma de vivir. Es más... Amo el ley y todas las cosas que hace Luz para cuidarnos. Yo te he grabado este y el otro. Pero estamos hartos del duro. Estamos hartos de vivir en un mundo dividido. Fraccionado. Separado. Hey, hey, vengan que están los chicos con la intervención. Vengan. ¿Están listos? Sí, 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 tenemos que hacer algo. Pero primero... ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene un monitor del año 2008? Subo el volumen. Ah, dale, está cerrado. Eso. Ahí está. Te lo muevé la cámara que se fueron. Pero como lo que pasa es que vos no sabés. Dejame a mí, sos un cabeza, no sabés. Dejame con la... Mirá, vos sabés cómo se mueven. No se puede, no se puede. A ver, para, para, para. Dale, dale, dale. ¿Cómo tú sabés vos? No se puede. 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 No, no. No, no. Apretó un botón. Y vos qué parodos que hacés con este gil acá? Él es de los nuestros. De los nuestros. Sí, sobre todo de los tuyos. Nada, nada. Pero qué querés decir con eso? ¡Pero qué querés decir con eso! ¿Pero qué querés decir? ¿Pero qué querés decir con eso? ¿Pero qué querés decir? Buena, 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 buena. ¿Qué le hizo? Dale. Buena, 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 buena. ¿Qué le hizo? No me trates más, Nacho, eh. Escúchame. Poncha a los chicos. Dale. Él es el negro y trucho. Dale. 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 ¿Qué le hizo? Lo vi. Buena, 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 buena. ¿Qué está bien? Tenemos miedo a los salvajes. Es porque en realidad no los conocemos. Listo, Tiago. Ya es suficiente. No se pasen. No, no. Pará, pará. Pará un segundo. ¿Qué hace esta chica? Se supone que está con el asesino de sus padres. Le tiene que tener miedo. Ay, si le doy la orden de desmayarlo. No, no. Capaz que está con otro salvaje. No, no, no. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y perdón si tomé la palabra en este acto. No, no. No. Pero realmente me parece muy importante que integremos a la gente del otro lado del mundo. En vez de separarnos. no. No, no. No, no. No, no. No, no. Los que van a llevar a nuestro mundo hacia un mundo mucho mejor. Gracias. Y ustedes saben que... ¿Qué hago? Basta. Si seguís, es peligroso. Parecía que te dije que me encanta cuando lo hacen. Bancá un toque. Yo traducimos ahora. ¿Eh? Ah, sí. Si dudan de nosotros, anímense a cruzar el muro. Ahí van a encontrar gente como ustedes. No van a encontrar salvajes, ni asesinos. Anímense a derribar el muro. No dejen que nos esparen. No disparen, repito, no disparen. Bien. Eh, ahora no. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Eh... Bah, chicos, fue de largo. Ya me perdí. Me olvidé lo que dijeron. ¡Ya me perdí! Solamente a cruzar el muro. Buenísimo. Va, va, vaya. Que no se pare el muro. Ni se les ocurra seguir a salvaje porque puede ser una trampa. Y a Maranela la traen para acá. Pero de buen modo, por favor. Redondito, ¿eh? Estás hablando desde vos. No, che, no seas... Es en serio, los chicos se jugaron la vida acá, ¿eh? Eh, es un chiste. Sí, no, está todo bien. Está todo bien, sí. ¡Tintura atómica! Eso sí, ¿qué le decís? No, voy a... ¿Sabés qué voy a ir allá a ver nada? No, pará que tenemos que terminar nuestra charla. Lo fajo y terminamos. Quedate acá, Tacho, dale. Eh, está bien. Está bien, no... No podemos seguir así, tenemos que hacer algo. Algo, tenemos que hacer algo ya. Sí, ya, ya. ¿Pero qué? Está calísimo. ¿Sí? Vos tenés que volver con Jasmín. Y yo tengo que ir con Melody y con mi hijo. Si vos me estás jodiendo, te vas, me dejas así, no me atendés el teléfono. Me importa un carajo que te haga cortocircuito la cabeza. Quiero que me lleves a verla, Kika. Si vos... Las reto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no entiendo. ¿Estás así alterado por los celos? No... Celos. Celos, Valeria. Estoy preguntando por Kika. ¿Qué sos tonta? ¿Celos me decís? Pará, Ramiro. No me trates así. Siempre es por celos. Siempre. Si estoy con él, si lo miro, si no estoy con él... No, no, Valeria, hay que leer con Kika nomás. Quieres con Kika, dejalo. Así. Sí, tenés razón. Pero ya no es así. Eso cambió. Estoy perdido, Valeria. Yo sé que... nosotros dos tuvimos un... un gran amor. Ustedes dos solamente estuvieron de novias en la temporada 2, güey, bueno. Ahí hubo... No le dieron una excusa. Ahí hubo Tunga Tunga dos veces. Pilotearon el dolor de... de la muerte de Kika. La que extraño. Mucho. ¿Qué es? ¿Qué es? Y me ferré vos para... para olvidarme de ella y no... no pude. ¡Ah! Se me rompió el conguito. Y ahora aparece esto. ¿Quién puede joder con algo así? ¿Entendés? Es... es alguien que me conoce, alguien que sabe lo que me pasaba con Kika. Y tiene que ser alguno de nosotros, porque la corporación... si sabe, la corporación me agarra, me resetean y ya está, ¿entendés? Vale, no te preocupes, está todo bien. Si me fui así es porque surgió algo muy urgente. Después te llamo y te cuento. Bueno, Marianaela, sigamos con esto. ¿Con este interrogatorio? Sí, yo más bien lo llamaría una charla entre viejos conocidos. Seguro está bien. Sellos. ¿Qué le preguntó? Sí, yo más bien lo llamaría una charla entre viejos conocidos. A ver. Seguro está bien. Sellos. ¿Vos? ¿Ya no se te cambió ya al otro...? No, 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 estoy bien, estoy bien. Sí, hasta que dejes de estar. Simón, te das cuenta re peligrosa lo que te pasó cuando jugamos la vida. Por favor, te pido que te controles. No se te curule la cabeza. Me necesito que me actúes un poco más en nerviosismo, que te muestre más preocupada. Sí, eso, pero... Bájalo. No, 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 no. Bájalo de menos, menos. ¿Seguís tratando eso? Sí. Hago esto. Sí. Perdóname. Perdóname a vos, amigo. Yo me obsesioné. Pero te juro, no te voy a joder más. Creo que estás tú, ¿no? Sí, ahí quedó. Solo espero que podamos recordar todo el amor que tuvimos. Lo merecemos en nuestra vida. Y saber que fui tu primer amor. Y que fuiste mi primer amor. No me compre No me compre el cine. A ver... Capitán de Marvel. Tengo estos tres. Tengo este. Tengo... Y tengo este. Tengo este, también. Dos. Solo les cambié las capas. Porque sí. No sé por qué. Pero tengo estos dos. Y también tengo este otro. No sé si ahí los... Llegan a apreciar los tres vasos. Son muy buenos los tres. Los tres vasos están buenísimos. ¿Y son de colección? Están demasiado buenos los tres. Sigamos. Quería mostrarles eso más. Y seguir teniéndonos este cariño toda la vida. Aunque se haya terminado. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podés hablar con Simu para que me ayude? Necesito entender qué ha pasado, Kika. Por favor. Bueno, René. Hablé con María Lela. Dice que ella estaba en el muro que apareció el salvaje que se puso a cantar que la invitó a participar y bueno, a ella no le pareció peligroso así que se sumó y lo hice. Pero es el asesino de sus padres. ¿Ella lo sabe eso? Sí, claro que lo sabe. Pero bueno, René, vos viste cómo son estos procesos. Son difíciles. Conocés el síndrome de Estocolmo que el secuestrado hace empatía con el secuestrador. Así que bueno. La verdad. Es difícil, pero no sé, yo creo que ella no está mintiendo. Yo creo que dice la verdad. Está bien. A ver, señores, por favor, un aplauso muy grande para Jazmín que salió primera en la competencia en nuestras ganancias. ¡Vamos! A ver, chico. Mariela. ¿Dos? ¿Haz? Mar. Mar. ¿Pasó algo? Yo le explico ahora. Me voy a confiar. Espera. Y apurate, Tacho. Tenemos que hacer algo mejor o igual que lo demás. ¿Qué haces, Nano? ¿Todo bien? Vení, vení. Vení, vení. ¿Qué están los chicos? No, vení, vení. Vine a hablar con vos. No pasa nada. ¿No? No, va, sí. Yo no sé si fue por el reseteo que me hicieron o qué, pero estoy teniendo sueños raros. ¿Raros? ¿Cómo? Claro. ¿Raros como cuáles? A ver, yequita. Ah. Contanos a todo el público. No, no sé. ¿Con Jazmín? ¿Qué te acordaste de alguien, hermano? ¿Con Jazmín o alguien más? No, no, no. Sueño con ella, pero con la ella de ahora. Sueño... Alay. Comiendo medialunas. Haciendo gimnasia. O bañándose. Y le decía... Le decía que la cruce y la veía correr. Y como correr, que... entendelo. Entendelo. No sé por qué le digo. No sé por qué le digo. No sé por qué le digo. Pobre yequita. No estás loco. Son cosas que pasan. Igual. ¿Eh? Está bien. Es más, si a tu edad no soñaras como una mina como un jamín, ese. raro. Obvio. Sí, sí, sí. Vamos a ver a fuera. Más tan bien, ¿no? Más. Dale. Con mar no estuviste soñando, ¿no? No. 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 No tanto. Con mar no estuviste soñando, ¿no? No. No lo puedo creer. Está mirada el chiflón. ¿No querés ponerse chiflón? ¿Qué pasa? Saluda más tarde. ¿Entendés? Niega todo lo que vimos. Mirá. Ahí está. Sí. Chicos. Chicos, les quiero contar algo antes de que se enteren por otros. Estoy en una relación con Isla Negri. ¿Cachai? ¿Cachai de qué? ¿Qué es cachai? ¿Qué tú? ¿Son tus hermanos que les explicas tan oficialmente? ¿Qué es cachai? No, te obliga. ¿Qué es cachai? ¿Cómo te entregarás? ¿Sí? ¿Qué es cachai? ¡Cagado con palo y la negra! En la Negri, ellos son mi pasada. ¿OK? Chicos, en la Negri, en el que presenté mi futuro. ¿Cómo tendrías tan fácil? Claro, casi. ¿Qué? Amor al primer chat. ¿Lo conocimos? ¿Nos llamamos? No. Y ahora estamos rellenos. ¿No? ¿No? Es que me encanta escucharle tu boca por Lolo. Por Lolo. ¡Sí! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! Y el duelo por lo nuestro. ¡No lo dejo! 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 Eso lo estamos viendo. Sí, dice que lo estamos viendo porque no sabemos bien qué vamos a hacer después de los juegos. Y yo me voy para la urbe de allá o él se viene para acá o... Bueno, chicos, sigan con lo que soy yo. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchá por la cosa! ¡Esto es pésimo! ¿Entendés? ¡Esto es pésimo! ¡Esta mina antes lloraba por vos! ¡Después lloró por mí! ¡Esta vez y ahora le dije, Pololo, ¿a este está feliz? ¡Pololo! ¡Y nosotros sufriendo! ¡Y nosotros sufriendo! ¿Qué estás haciendo Nacho con esto? ¿Dónde estás con él? ¡Chacatá! Yo tengo la solución. ¿Cuál? ¡Colombia! 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 ¡Vení! No, no puedo. No puedo. No puedo. Es que no puedo. Tengo que hacer cosas de la intervención. Pero... Pero... Teo, ¿vos podrías ayudar a Mel a bañar a Madito? ¿Puedo ir yo que soy el papá del bebé? ¡Ja, ja! Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que sí. Tacho, no lo bañas llora. Porque está... Bueno, bueno, bueno. Él es... Él es... El padre se tiene que acostumbrar al nene, ¿no? Hay que bañarlo y yo estoy tapado de tareas. Bueno, soy un gran bañador. Sí. ¡Tacho! ¡Sos un boludo! Para, para. Estaba en el muro cantando con tiempo. Sí, señora. Yo no entiendo nada. Se supone que tiene que tener pánico. Pero bueno. Se hacía que le disparara y iba a ser peor. No, no, no. Está muy mal esto. Es muy grave. Es muy grave. Me preocupa. Hace pasar a Jamin y a Mar. Y te traen un café. Vos. 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 ¿Corto? Ya puedes pasar rápido. Gracias. Lo apagó. Ah, bueno. ¿Todo bien ahí? Sí. Bien. La verdad que bien. ¿Vos? Mal. ¿Vos? 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 No, no. Patalea. No, llévatelo, Ren. Está helado. Este helado. Llévatelo. Llévatelo, este helado. Ya empezó de vuelta. Bien. Jasmine ¿Me podés explicar qué fue lo de hoy? Nada Mejor no expliques nada, Jasmine Dejá Dejála así Dejála así, no expliques nada Vos dijiste hace un tiempo cuando entraste al aula que estaba muy bien Que cada uno pensara Como quería Y también dijiste que pensáramos alternativos para el muro Bueno, yo Como muchas otras personas Pienso que el muro no debería estar ahí Aproveché el momento, el micrófono, la adrenalina Y me expresé No te voy a decir quién la convenció ¿Vos te pensás que camina de boluda? ¿Con quién estás en contacto? Porque es obvio que esto es un plan Y te están usando Y yo quiero saber quién fue No te va a decir Nadie Nadie No es un plan ni nada, Luz Me salió a mí Jasmine, tesoro ¿Vos entendés Que es muy peligroso estar en contacto con los salvajes? ¿Lo entendés? Sí, lo sé Pero yo te juro que no tengo nada que ver con ellos Me llamaste Sentate, por favor Otra Inconsciente, más ¿Qué hacías en el muro cantando con el asesino de tus padres? ¿Vos hiciste eso? ¿Estás loca? Sí, sí Sí, estuve pésimo Estuve pésimo Perdón Perchas, lo que pasa Perdón 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 Ay mar 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 Vas a hacer un kirambo Perdón por lo del salvaje La verdad es que cuando lo vi me quedé helada y me agarró mucho miedo, ¿no? ¿Por qué no corriste? Porque el salvaje me empezó a decir un montón de cosas que me calmaron y se me empezó a ir el miedo. Luz, yo pienso que el salvaje no es malo. Vos estás loca. ¿Luz, estás loca? Sí, 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 ya sé. Por eso su perdón, él me dijo que no era un asesino y me dijo que teníamos por qué ser enemigos. Y bueno, él se usa a cantar y yo pensé que está usando. Chicas, las... ¿Qué le dijo? No entendí la mierda. A ver, ¿qué le dijo? Espérrense un segundo. Sí, no, él me dijo que teníamos por qué ser enemigos. Sí, no, él se usa a cantar y mamá que yo pensé que estaba usando. Chicas, las que están usando son expertos en manipular a la gente. Mamá, no entiendo cómo no te das cuenta y cojas mí. Yo sé que hay alguien que está llenando la cabeza. No me quiere contar quién fue. Está bien, te lo voy a repetar. Está bien. Voy a ir, por favor, ni marzo, ni jamé. Se van a deshacer. Me prometan que no van a tener contacto con los salvajes nunca más. El Kigambo. ¿La verdad? Que ya se empezó a armar un Kigambo acá. Acá deberían estar Nico o Camilo. Nada, nada, nada. Escúchame. A ver, no te voy a negar que está buenísimo porque... Sí, sí, es... Acá tendría que estar Nico o Camilo. Ay, Dios, qué bueno que está. Está buenísimo. Es una cosa muy linda. Pero, no sé, todo ha sucedido un tiempo. Tiempo, pero no. ¿Qué quiere decir el tiempo? Tiempo, no sé. Esta es la que tengo que decir. Está bien, ¿no? O sea, a qué edad, o sea... Mira, te voy a contar un secreto. Mi primera vez fue a los 18. Con Mar. Estaba muy, muy de acuerdo. Sí. La temporada 3. ¿No? ¿Qué bien que mienten, no? Ahí voy, ¿puedes ir al baño primero? ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué buenas que están, por favor! Papel de huequita. 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 Ay, pobre mar. Camina re bolude a veces. A veces, no siempre. ¿Tú te vas a comprar? ¿Tu papel es que te llevo a crear alguna movida motiva? ¡No! Observación me sale más rara. No, no se aseguro. Vamos, vamos, vamos. Adéjate. Se sientan, se caigan y escuchan. Vamos. O no, no te decía que el tacho y el tacho están tan rarísimos. ¿Por qué teo y el tacho es tan rarísimos? ¿Cómo me lo dijo? Sí, no sé. En algo raro andan. ¡Qué piratas que son, por favor! Por favor, que no influencien al chico porque te juro que los mato, viste como la junta. El chico es pirata. ¿Vos no lo viste en atención con la brasileña, eh? No, perdón, no sé si hablo. Seguramente tardí que se ha contado, eh. Eh, chicas, el tema es hoy día. ¿Ok? Pero qué egoísta que sos. ¿Vos pensás que sos la única? Es la única, toda la burra que pensé que sos un chico que le pedía ¡Hola, mamita, queridiosa! Aterrar unas flores, un chico a la tinta, porque es algo, por favor! No sos la única. ¿Pero qué se asustó? ¿Qué echado, por favor? ¡Eso como le dice! ¡No, gracias! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No, gracias! Se tapa... Hope. Esperanza se tapa y Mar no. ¡Qué bien! Saben por qué se tapa acá, ¿no? Para que no se le vea. Más de lo que yo se le vea más. ¡Eh! Hablemos de yo, chicas, please. De mi. ¡Ay, tu tema! Tu tema es realmente terrible, porque todos entendemos que Simón está mal, viste. Pero ese chico, en un abrir y cerrar de ojos puede ser la paloma de la paz a un cuervo. De abrazarte, claro, te van a escuchar en el pan, es terrible. Eh, a ver, chicas. De verdad, tira narajón. Yo las convoqué a la ronda de amigas. Me van a escuchar. Por favor. Isla Negri. Yo. Isla Negri. Jejeje. Isla Negri, la puta madre. Nos conocimos. Nos enamoramos. Amor. Amor. Transandino, ¿no? Él es súper romántico. Le encantan los poemas de Pablo Picasso. Y va de una. ¿Quiere el rock and roll? ¿Qué? Te voy. Ja, 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 ja. Dile que se la emporren todas. ¿Quiere el rock and roll? 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 Y también se le ve un poquito a Tefi. Poquitito. No mucho. Mal es la que más A la que se le ve un poco más Ah, no, pasás una femenita Ah, vale, no, ya Chau, chau, no lo ves más Sí, nadie es así hasta que después son todos así Bueno, estás totalmente despechada Sí, sí No digo que es importante Que es importante, no sé si quieres Yo sí quiero, ese no es el problema Que nunca lo hiciste, ese es el problema Nunca lo hiciste No, no digo que esté mal En cualquier momento se le sale No, con Nacho Bueno, Kitty, pero yo tampoco nunca lo hice ¿Qué? No, pero Kitty, me mata ¿Qué lo dices? Ay, no, perdón, no, no te acordás Pero bueno Tiene razón, no se acuerda Y sí lo hizo Y lo hizo Todo bien Y con Simón también Lo habrá hecho También Va No voy a decir nada Pero bueno Tengo un problema Bueno, Tefi ¿Cuál es el problema entonces? No sé cómo decirlo, chicas Porque me da miedo Es normal Ya lo puedo decir Pero no es el miedo de todas Es algo más fuerte que yo, ¿entienden? Siento que quiero, pero en el momento no voy a poder Es verdad Es verdad Que sabe que lo pone en casa Necesito ayuda Lo dijeron Music ¿Cuánto máximo máximo? Quiere Quiere Pero A su vez Si no me escuchan lo repito Quiere, pero a su vez No puede Y puede, pero a su vez No quiere ¡Va, va, va! ¡Hacho! ¡Cuidate! ¿Te produciste? No, yo no Yo no, porque no tengo baño de crema No tengo nada Me llevo unas camisas planchadas por Mel También plancha Mel, ¿no? No, te decía porque se dice produciste ¿Tenés lo ahí que no se ve bien? ¿Te pasa algo, no? Eh, no ¿Te pasa algo? No, está bien ¿Te vas? Parece Tacho, habla ¿Y vos? No Yo voy a aprovechar para quedarme a solas con Melody como planeado Vos te vas a ir a encontrarte con Jasmine como planeado Sí Y se va a arroquilado más como planeado Todos contentos No sé, no sé ¿Por qué no lo pensamos un poquito mejor? No, no, Tacho Sí Ya te ha hablado esto Nosotros no lo podemos seguir así Sí No estás convencido No estás convencido No, 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 por favor No, no, es que no, no es por mí Es por vos Para mí, sí No te veo convencido Vos, yo, yo leo los gestos Y puedo tener las emociones Entendido ¿Vos, vos putas? Tenés los ojos y me pita ¿Claro? ¿Cómo decís? ¡Va, ya va! Bueno, buena suerte ¿Estoy bien? Estoy bien ¿A quién le gritó así? Sí Estoy bien, sí No me lo querés decir, pero estoy bien Suelta, vos también ¿Por qué? ¿Por qué esa posición? ¿Melody, por qué esa posición? ¿Pasado? ¿Por qué te vale esa posición, Melody? ¿Todo pasa? ¡Qué quilombo! No, esto no puede costar la vida, Rafa No sé, ¿para qué te hago caso? Ya te he ido a la vida Sí Sí, yo te entiendo No es que desconfíe de vos Pero, viste, tu otro yo Está un poco desacreditado Entonces ¿Tú otro yo? Es verdad Tiene como tres ¿Tú otro yo? 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 Fuimos en el mes Sí, fuimos Sí, lo sé Y yo confío en vos Pero, da tu bipolaridad Viste como que necesito Si no, Rama Lo que puede hacer Puede ir como profesor Y decir que es para hablar De entregar La, 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 la Sí, está más fácil Sí, acá todavía Seguro que quieres verla, ¿no? Y si no, no estuviera ahí Sí, vamos Mira, que no sé si lo mejor Necesito verla Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que no está Kika ahí No es ella Porque nunca Se murió ¿Quién es? Yo creo que vos no querés ¿Quién era? ¿Por qué no lo mostraron? ¿Quién era? Yo quiero estar con esta Y después con esta Principalmente con las dos Con Jazmín Y Mar No, sí, quiero No con ninguna otra Jazmín, contale ¿Cómo es eso de querer y no querer? De decir que sí, decir que no Ella maneja la histeria a la perfección Mirá, de la histeria no voy a hablar No voy a negarlo Lo único que te voy a decir Es que para mí No tenés caso Lo que quería que te diga Tenés duda Y ante la duda Consulte a su médico Para mí es lo que querés Y yo quiero, chicos Y sí, y sí Claro que quiero ¿Cómo no voy a querer? Si estoy todo el tiempo pensando en eso Bueno, pero mirá Tal vez no alcanza con su Sí, alcanza El tema es que tengas La posibilidad concreta Para canalizar El limpio ¿Cómo sería eso? Tengas con quien hacerlo No, eso no importa No, claro Porque yo no quiero hacerlo Un buen día Son cinco Dos Soñás con alguien Ah, tres Rama Cuatro Bart Cinco Jamin Sí, vos Vos lo hiciste Con Jamin ¿No? Sí, pero ¿Qué fue tu primera vez esa? Por favor No te agrada No desviles al pendejo ¿Sí? Ahora es que Escúchame Chiquita Yo creo que tenés que darte tiempo En no sé qué capítulo No sé qué capítulo Pero te lo tiré Ah Con nerdito Estuviste con Nacho Te ingrampaste Nacho te ingrampó a vos Quedé literal Porque pasó Y todos lo vimos Hopi media dormida Pumba Adentro Ya es mi tiempo Pero Lo único que hago Es hormonal ¿Entienden? Con una excusa Con otra Lo postrego todo el tiempo Sí, sí Claro Vos Vos sentís Un cambio hormonal Importante Biológicamente Sí De casa De casa Sí, obvio Pase un poco Pase un poco Pero no es de acá O de acá A ver no estén preparados Y como nadie cuenta Cuando estén preparados Y Nadie lo sabe ¿Tenga miedo? ¿Tenga que saber? ¿O te da miedo? Pánico Pase Si llego Piola Es el mayor miedo Me da pánico Desnudarme Frente a un hombre La única Que se mantiene Que se mantiene Desde la temporada Bajo de todos A mí Melody Bueno Personajes principales Paz por ejemplo No está Camilo no está Cielo no está Bauer no está Mar, Jami Jekar Tiago Rama De la temporada 1 ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hay una figura No hay una figura En sí Que es mucho más De lo que uno cree Es una caricia Son emociones Ajá Sentimientos Ajá Y eso sí Y eso sí Lleva tiempo Sí Y es mucho mejor Si le da os Si querés debutar Lo haces Y lo haces Pero Es mucho mejor Si le da lo que Pilo Tudo que Si querés descubrir Lo lindo Va a ser El amor Date el tiempo Y a veces El amor es una buena señal Y a veces Es un mal consejero ¿Y cómo llega A la escuela? Sí Yo creo Que si vos Te da miedo Sacarte la ropa Delante del chico Que te gusta Por miedo A no gustarle Te está haciendo Un mal consejero ¿O no? Con los dioses Que sos Sí Sos divina Divina No dudes de eso ¿Ahora vos pensás Que Pablo Es el indicato? ¿Vos vas a un quilombo? Nosotros nos encaramos Algunas de estas colombianas Y ese se muere Se muere De la niña Eso es lo que me dice Pero es muy peligroso Estar acá Me conoce Me tiene fichado Ah dale Escuchame una cosa Juanjo Dime Ya está Mirá lo que son Esas cadenas No miento No, la verdad No miento No, no miento Estoy seguro Vamos Colombia ¡Eso! 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 Ay, ay, ay ¿Qué están haciendo? Miren Ahí atrás Miren Pretene atención Que atrás De las chicas Hay una pantallita Miren Acá atrás ¿Dónde están las flechas ahora? Hay una pantallita ¿Qué pasa en las fotos De mar, jazmín? Jopi Eh, vale Y creo que era alguien más, ¿no? A ver Mar, jazmín, jopi Vale, ¿no? Escuchanos a nosotras Capricho, decisión Sí ¿Jazmín? Hay cambios que llevan tiempo Pero a veces Es tiempo de cambiar Y por eso me pasa todo Porque Porque es raro No recordar Y saber que Que fuiste un hombre Que no sos Pero que te gustaría ser Dale, Teo Andá, grano Por favor Que me aburre Tu sermón Igual Entre nos Facha Y p Solo No se si Casi No se Se puede No se Si Ya No se Si No se Hace No se No se No se Hace No se No se Se que son muy lindas muy bien hay una gran diferencia en que darle tiempo a algo y dejar pasar el tiempo hola marido hola yo no soy tu marido por ahora por ahora hola y miren la imagen que paré la ¿tú harán algo? ¿en qué ayudamos? venís vos tenés que ir a asistir a mi no, 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 perdón yo soy estrella que me fui a asistir a la madre pero no, no, claro no, no me crees no, no me crees a asistir a mi no, no, no acá, acá, focares, acá Job te va a asistir a vos vos entras una una asistencia terapéutica te das un sauna frío si, si es un accidente ¿te qué hablas? un freezer me estás está... jajaja no, déjalo todos hormonas olímpicas hormonas olímpicas nunca escuché no escúchame, ¿es falta algo? ¿aunque ayudo? eh... ¿verdad quieres saber? no no haceselo ya está dale tiempo a algo es dejarlo madurar es tener la valentía de saber esperar nadie le hagas ee... Cuando nos reviremos cuando no queres llamarme a hacia acá. Es psicológica. No, no podes eso, te juro que cuando vine la vi estaba acá. Pero ¿cómo te vas a confundir así? No, no me confundís rana. No, no te fuiste vos, fue tu otro asombre. Quina, quina que dice su nombre. Es verdad. Pará, pará, para, pará, 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 pará. No es quícan. No, no me confundís rana, no, no fuiste vos, fue tu otro asombre. Francisca Zanata. eso es verdad si hubiesen trasladado el cuerpo de Kika no hubiesen dejado el nombre cosa que Kika sigue viva por el momento no la vimos si, si, ya se que tengo que estar allá pero esta bien, esta bien ahora voy que carajo esta pasando yo se que acá tampoco figura que haya entreladado el cuerpo pero el nombre esta acá es raro escuchame no se que paso pero te prometo que voy a averiguar donde esta Kika dale, por favor si para el próximo capítulo esto es para ti bolola ahora además el chileno cantante fue tu boca que esa es tu respiración tu forma de hablar cuando me dices no tal vez fue que todo esto estaba escrito me dijiste que te ibas a alejar que ya no querías en ti nada más tal vez era porque nos faltó decirnos te necesito y no quiero que te alejes nunca que el tiempo pase y el cuerpo te cambie, es natural no dejar pasar el tiempo y cambiar, eso es mago rompera toda que no se puede ir contra el destino toda ramita va a tardar unos minutos me dijo y mar y tiago están tan ocupados sabias que nuestra primera vez fue en un ya eso a jazmín no le importa no entiendes nada jazmín de nosotros, de vos, de vos y yo me diste vueltas hasta que un dia nos pusimos de novios en un barco muy grasa no, re titanic si no, no fue ponernos de novios fue mas como reafirmar nuestro amor muy titanic, muy si, pero el nuestro no se hundio es que tacho necesita hablar justo de esto entiendes? muy dulce muy inteligente sos una flor de mujer una madraza teo está cada vez más cerca de Melody teo yo vos sos la mamá de mi hijo estoy feliz que así sea la verdad y me encantaría así un segundo tacho que pasa? ah que no se, no se esto me estaba bien ya lo hablamos tacho si, si lo hablamos pero tacho vos no estas muerto por jazmín si, pero no se, tambien tengo algo con Meli y Amadito y a ver, a ver, a ver esto es lo mejor, nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y dejarnos de joder viejo ya quedamos, vos vas con jaz y yo con Melody la puta madre teo no tenía que decir nada boludo boludo decidieron que vos tenes que estar con Meli y esta tiene que estar con jazmín jajaja madurar es tal vez aceptar los cambios que vienen con el mundo y saber cuando es tiempo de cambiar hola, hola hola, Rafa ya esta listo vos estas? jaz? dos, cinco perfecto bueno, rompa la posición vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, si y uno, dos, tres, cuatro, cinco, wow señores, no crees que lo de Tamara le va a traer problemas? ¿te pedí opinión? no no ¿y la mató? ¿o no la mató a Tamara? es lo que queremos saber todos y no lo de Tamara no me va a traer ningún problema porque lo de Tamara fue una desgracia fue un accidente por lo tanto no no la competencia de bandas por la obra debe ser la banda de la de los no, es un local no, no no ¿qué es eso? ¿qué es eso? está chuteado ¿qué es eso? qué bueno que se va a poner vamos a ponerlo del principio, por favor tiene que ser la intro va ¿qué es eso? está en la intro ¿quién va a darse a conocer tal cual? ese miedo va a quedar velado a lo que puedan criticar es mundo sin ponerse un buen estrés ¿quién se anima a mostrarse igual? a lo que es cuando nadie lo mira tiene que aceptar la opusión del temor al que dirá yo te digo que es la solución que mostrarse si es lo mejor que rompamos las cadenas que nos saltan sin más pero te hace el corazón y esto así que no se la espera a tu vieja ¿qué es lo mejor? ¿el luz? digamos que sí hace el olvido yo ahorita se entra por hoy termina ¿quiénes se piensan que son para decidir por nosotros? Teoro Tacho y vos son los carados alguien tiene que tomar una decisión no se puede seguir así esto no es matemática Teoro, no tiene que ver con una decisión tiene que ver con una cuestión de tiempos y el tiempo es lo único que va a decidir si yo tengo que estar con vos con Tacho o sola y la verdad me parece de cuarta lo que hicieron pero ahora por eso es tan difícil ser adulto porque no es una cuestión de edad podés tener 15 y ser muy maduro o tener 50 y ser infantil ¿ajá? yo era una niña que se negaba a aceptar que había cambiado no vas a dejar la máscara sin tres quiero ser una mujer que sabe cuando es tiempo de cambiar entonces sí es lo mejor y en los vamos las cadenas que nos saltan sin ofrecencia se como son de una vez en dos de una vez en dos tres porque con el corazón dos, uno yo no lo puedo creer no lo puedo creer por favor, René, ganadme respeto corten la energía, ocupate corten la energía corten la energía y aprenda a aceptar los cambios que trae el tiempo y aprenda a distinguir cuando es tiempo de cambiar no lo puedo creer no lo puedo creer recuerden que este video tendrá que haber sido subido el viernes pero va a ser subido hoy en un rato así que nada adiós les enviar todos los cambios lees los